No hay nadie que quiera arriesgarse hoy en día a invertir en el país en las condiciones en que estamos. Una triple crisis económica, una pandemia desatada que el gobierno está dejando que llegue hasta donde tiene que llegar. Eso ha hecho que este año se desplome un 6,3% más según el último cálculo y probablemente nosotros vamos a tener números en rojo también en el próximo año que viene, el de las elecciones. ¿Quién va a meter un peso en las elecciones de Nicaragua? Digo en términos de inversión extranjera, en términos de inversión nacional. ¿Quién es el que va a meter un peso? Generalmente todos los años electorales, presidenciales, resultan ser malos para la inversión extranjera directa. De tal manera que ya no garantizamos, precisamente porque no hay un líder en este país, hay un presidente pero no sabemos dónde está, qué hace, si está durmiendo, no está durmiendo, si está en el país o no. Hay un presidente pero no hay un líder, hay un vacío enorme que de alguna manera lo están llenando los empresarios y los trabajadores cada quien en su lado porque son los que están tomando las verdaderas medidas anticovid.